El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque. El pasado 4 de marzo, el Colegio de Ingenieros del Perú-Lambayeque a través de su Comisión Técnica de Gestión del Riesgo de Desastres, se hizo público el comunicado número 2 del ENFEN sobre eminente llegada de lluvias en la región Lambayeque y el Decreto Supremo 029-2023 del PCM del 3 de marzo del presente año, que declara en emergencia por peligro inminente varias ciudades del país, entre ellas la región Lambayeque. Sin embargo, tras diferentes recomendaciones brindadas por el Colegio de Ingenieros Lambayeque, se hizo caso omiso a lo mencionado por parte de nuestras autoridades, ya que no se buscaron medidas de prevención con respecto a la seguridad de los ciudadanos lambayecanos. Con el adecuado plan de contingencia por lluvias e inundaciones, los almacenes abastecidos con ayuda humanitaria, los diferentes equipos para evacuación de agua pluviales operativos. Es por ello que nos encontramos actualmente tras las intensas lluvias, con el colapso de desagües, calles inundadas, diferentes zonas de la región destrozadas, con desbordes de ríos, personas desaparecidas y más acontecimientos desagradables. A pesar que el Colegio de Ingenieros, puso a disposición las diferentes comisiones técnicas para trabajar de manera conjunta, debido a que se tienen identificados los puntos críticos de alta concentración de inundaciones de la región Lambayeque, decidieron ignorar lo ya mencionado. Por lo tanto, se realiza el llamado a las autoridades en poder trabajar en conjunto, ante la presencia de las fuertes lluvias en toda la región Lambayeque y la ciudad de Chiclayo en particular. Reiteramos la solicitud a las autoridades responsables, la inmediata puesta en acción de los planes de contingencia ante lluvias e inundaciones con la provisión de bombas, mangueras, cisternas y otros, y de darse la necesidad de volquetes y maquinaria de movimiento de tierras. Invocamos al concesionario Psel, a un correcto manejo de las redes de desagüe y agua potable para evitar el colapso de esas. Asimismo al concesionario eléctrico que en coordinación con los reguladores Ocinergmin y Ociptel, y las empresas transnacionales de telefonía, a limpiar los aires de las ciudades del departamento de Lambayeque, de cables inoperativos y peligrosos, que originan lamentables accidentes eléctricos. Por eso se hace necesario. Urgente solucionar el problema de Chiclayo de una manera integral, cambiando las redes sanitarias de agua y desagüe del centro histórico de Chiclayo. Simultáneamente se implementen los planes de habilitación de los drenajes pluviales ya aprobado, con un presupuesto de más de 20 millones. Aprovechar en llevar toda la cablería de las telecomunicaciones y de energía eléctrica de manera subterránea. Aprovechemos el ensanchamiento de las calles para mostrar después del desastre una ciudad moderna, para evitar los aniegos e inundaciones. De esta manera, buscamos tener un departamento en desarrollo y no en abandono, que nuestras autoridades tengan un trabajo en conjunto y no desamparen a la población, que hoy necesita ver los resultados de quienes elegimos como autoridades. Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lambayeque.